Estas imágenes conmocionaron a nuestros televidentes. Un evento que terminó en tragedia le ha dejado huellas irreversibles a un humilde heladero. Él está súper delicado, está grave ahorita, grave. Tiene más del 50% de quemadura en todo el cuerpo. Me enviaron una foto y créanme hermano que lo tuve que borrar porque para mí me causaba terror ver a mi primo así. Durante la tarde del último lunes, Einstein Verde Tafur, quien resultó herido durante la carrera de Trimóviles Bayash en Amarillis, fue trasladado vía aérea al Hospital Arzobispo Loaiza y hoy se encuentra en cuidados intensivos. Y es que en su natal, Guánuco, no existe ningún centro médico que pueda atender las quemaduras de tercer grado, que tiene en más del 50% de su cuerpo. Y según su familia, desde que ocurrió el accidente, no fue atendido de ninguna forma. En Guánuco no le habían hecho nada, o sea, el paciente tal como se ha suscitado. ¿Qué le han podido contar? ¿Había ambulancia cercana? ¿Había algún método de seguridad? No había ambulancia, no había nada, porque yo veo el video, no había nada. La gente buscando una ambulancia, lo llevaron cargando a él hasta donde estaba el serenazgo, lo llevaron cargando así. Según el comunicado de la Municipalidad Distrital de Amarillis, fue el propio alcalde Alex Celestino Vázquez quien gestionó la evacuación y la obtención de una cama en cuidados intensivos para este hombre. Pero no se tomaron las previsiones correctas, debería ser un evento que supuestamente organizado por la municipalidad, donde había defensa civil, ambulancias, para todo lo que se pueda suscitar en esos actos, en esos eventos. Víctor Raúl, quien es primo del heladero, pide justicia mientras dedica su tiempo en ayudar a su tía, que se encuentra completamente destrozada, y pide la presencia del alcalde de Amarillis, quien solo ha enviado un emisario. Más. Más.